¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les espero que muy muy bien. Hoy les traigo un vídeo que me estuvieron pidiendo un montonazo y es el que hay en mi iPhone 6. Este iPhone 6 lo tengo en negro y bueno atrás es plateado. Lo tengo de 64 GB y lo tengo hace alrededor de un año y pico. Y bueno nada, hoy les voy a estar mostrando lo que tengo adentro de él, incluyendo fondos de pantalla y aplicaciones en general. Y bueno espero que les guste mucho el vídeo y vamos a empezar. Bueno vamos a empezar por la funda. La funda que tengo ahora es transparente y la compré en iCase a alrededor de 400 pesos uruguayos si no me equivoco. Y bueno el fondo que tengo ahora me encanta la frase. Dice because you can't have a rainbow without a little rain. Que significa que no puedes tener un arco iris sin por lo menos un poquito de lluvia. Y bueno me encanta la frase. Y bueno vamos a desbloquear el celular y tengo dos páginas. Y bueno lo que más uso es esta porque tengo todas las aplicaciones que yo me bajé acá. Y en esta página tengo todas las aplicaciones que me vienen con el celular. Que no voy a ir muy en profundo con ellas porque bueno seguramente todos ustedes las conozcan. Bueno por empezar el fondo que tengo ahora es esta que soy yo con mi mejor amiga. Y bueno después acá tengo el Asusip Touch que es como un botoncito donde tiene todos los botones que se pueden romper. Por ejemplo el de bloqueo de pantalla, el de inicio, captura de pantalla y subir y bajar el volumen. Y que por si se me rompen los tengo acá. Y bueno después acá en esta barrita tengo el teléfono que es como que lo más importante entre comillas. Y bueno vamos a empezar con estas aplicaciones que las voy a nombrar como muy de por arriba. No voy a ir mucho en detalles como dije antes. Bueno primero tengo cámara, fotos, calendario, reloj donde tengo todas mis alarmas. Y que incluye temporizador y cronómetro. Después tengo clima, notas, configuración, app store que es como el centro de las aplicaciones. Como que donde las puedes actualizar y donde te bajas las aplicaciones. Después tengo contactos, tengo mensajes, calculadora, safari que es como el buscador de apple. Después tengo facetime que es como un skype. Recordatorios, mail, brújula, mapas, google maps, google. Y tengo una carpetita acá con un emoji como que una chica como que con los brazos cruzados. Y tengo todas las aplicaciones que como que no uso casi nada. Y que hay algunas que ni siquiera sé para qué son. Y bueno pasando para la otra página. Tengo casi que todo ordenado en carpetas excepto estas cuatro aplicaciones. Y bueno primero tengo snapchat que es mi red social preferida por decirlo así. En snapchat me pueden seguir, soy myuseoficial. Y bueno gracias a todos los que me añadieron ya. Y bueno para los que no saben snapchat es sacas una foto o podes hacer un video y lo podes como dibujar. Podes escribir y podes poner emojis. Y bueno nada me encanta, lo podes guardar, podes elegir el tiempo o sea los segundos que queres enviar la foto. Y la podes enviar a tu historia que todos tus amigos los ven o lo podes enviar a tus amigos como individualmente. Y bueno me encanta esta red social, me encantan los filtros de snapchat. Después tengo esta carpetita que es como social, que todas mis carpetas las tengo con emojis. No con letras, no se les gustan más las emojis. Y bueno primero tengo instagram que también me pueden seguir en instagram, soy el arroba mayusoficial. Y en instagram también soy bastante activa, en snapchat y en instagram son las redes sociales que soy más activa. Y bueno si quieren me pueden seguir, acá sigo a varios famosos youtubers y esas cosas. Y bueno nada, me encanta instagram también, es mi segunda red social preferida. Después tengo twitter que también me pueden seguir en twitter si quieren. Twitter me lo hice hace muy poquitito, así que si quieren seguirme me pueden seguir también, soy arroba mayusoficial y gracias a todos los que me siguieron ya. Y bueno nada, en twitter no soy muy activa pero bueno me pueden seguir. Después tengo facebook personal, después tengo musical.ly que es como dub smash pero con canciones. Ahora no tengo muy buen internet así que no me van a cargar los musical.ly pero bueno. Nada, sigo un montón de gente acá. Y nada, a mi me encanta hacer musical.ly y eso. Así que bueno, me encanta esta red social. Después tengo WeHearted que es como que son todas imágenes tumblr. En el inicio te aparecen imágenes y las que te gustan las puedes likear y después te aparecen en tu perfil. Pero bueno nada, me encanta, me encanta WeHearted. Acá es donde agarro todos los fondos de pantalla y eso. Y bueno nada, me encanta, me encanta, puedo pasar horas en WeHearted y no me aburro. Bueno después tengo skype que sinceramente no lo uso mucho solo para hablar con mis familiares de Argentina. Tengo un photo que es como una red social de todas fotos como con movimiento. Es como un boomerang pero... Y después tengo pinterest que también me encanta porque son como todos DIYs y me re entretengo en pinterest también. Y bueno nada, también no puedo pasar horas en pinterest y no me aburro. Igual que WeHearted. Bueno después en la siguiente carpeta es como entretenimiento entre comillas. Y tengo YouTube que bueno, dos o tres tienen en YouTube. Sigo a bastantes personas, estoy suscripta a varios canales. Pero mis favoritos son bajo ningún término, me encanta. Fashion Diaries también. Me encanta Álvaro Cruz también. Y amo Alicia Marie que es en inglés pero bueno nada, igual me encanta y bueno también. Ah, y Rosie MacMitchell también me encanta. Y bueno nada, hay varios youtubers que adoro. Y eso. Ah, y What The Cheek también me encanta. Después tengo Netflix que me hice hace alrededor de cuatro o tres meses por ahí. Y me encanta, estoy, ya terminé Stranger Things. Las dos series, o sea, solo terminé una serie. Estaba viendo The Walking Dead pero me la re-spoilearon así que no me dio más ganas de ver más. Pero bueno, ya me terminé Stranger Things, en realidad son solo ocho capítulos pero bueno. Y estoy viendo Pretty Little Liars que estoy por la temporada 4 y el episodio 10. Y bueno nada. Si conocen alguna serie que piensan que me va a gustar, por favor coméntenmela acá. Me encantan ver series y eso. Bueno pues, tengo otra carpetita que es como de música. Que bueno, primero tengo la aplicación que uso para escuchar música que se llama Audio 2. Pero no está más en el App Store y creo que en el Play Store nunca estuvo. Pero bueno, vos te bajás música acá y aparte te aparecen como los tops, lo que están más de moda, lo que la gente más se baja. Esta aplicación no está más en el App Store pero bueno, si quieren se pueden fijar, igual no está. Como que la sacaron del App Store, no sé por qué. Pero bueno, yo me la bajé antes de que la saquen así que bueno. Vos buscas así cualquier canción acá en el buscador, te la bajás con internet y la escuchás sin. Y acá tengo toda mi playlist y estoy azul con la música, o sea, amo la música. Así que me viene bárbaro poder escucharlas en internet. Después tengo Shazam que me encanta, me parece súper súper útil. Que por acá encontré muchas canciones muy lindas. Vos, por ejemplo, estás en el auto y escuchás una canción que te encanta y no sabes el nombre o en una fiesta, no sé. Pones acá y como que te lee la canción y te tira el nombre de la canción y el que la canta o la banda que la canta. Y bueno, nada, acá descubrí un montón de canciones y nada. Me parece súper útil y si no tenés internet lo podés hacer igual y cuando te agarra la red te avisa cuál es el nombre. Pero como que te queda grabada, está buenísima. Después tengo Spotify que solo lo uso para ver las canciones que están de moda. Siempre pongo el top 50 global y bueno, acá me bajo canciones no en Spotify, o sea, voy a la otra aplicación a bajármelas y acá las escucho a ver si me gustan y eso. O las busco por YouTube, no sé. Pero bueno, nada, me encanta porque acá como te dicen las canciones más de moda y encontrás canciones súper fáciles. Así que bueno, nada, solo para esos usos más Spotify. Pero bueno, después tengo cuenta atrás o countdown star. Y son como todos eventos que vos podés, o sea, te avisa cuántos días faltan para el evento. Por ejemplo, cuánto falta para año nuevo. Entonces me pone acá, 58 días. Entonces como que te avisa las horas también, en minutos y en segundos. Pero bueno, nada, me encanta y te ayuda a organizarte un montón y eso, así que lo súper uso. Después tengo esta carpetita que es como de shops, que es como de tiendas que sigo, que me encantan. Primero tengo Amazon, que es las que más uso. Que bueno, en Amazon busco un montón de cosas también. No puedo pasar horas en Amazon y no me aburro porque busco un montón de cosas. Me he comprado un par de cositas en Amazon, pero no muchas. Y bueno, como que señalo un montón de cositas y después las podés comprar y eso. Y bueno, nada, me encanta Amazon. Después tengo Mercado Libre, que es básicamente lo mismo, pero como en español, no sé muy bien. Pero bueno, nada, también. Por ejemplo, busco fundas para iPhone 6. Que siempre busco fundas, no sé por qué. Y bueno, nada, veo las fundas que hay para el celular y eso. Y las podés marcar, si te gustan las podés marcar. Y las podés comprar, obviamente. Y bueno, nada, me encanta Mercado Libre también. Después tengo AliExpress, que también es básicamente lo mismo. Solo que tiene más promociones y eso. Y son como que todas las cosas son más baratitas las cosas acá. Se supone, ¿no? Nunca compré por AliExpress. No lo conozco mucho en la tienda. Después tengo YesStyle, que también es casi que lo mismo. Es como que todo, shops de cosas. Y bueno, nada, también. Creo que no tengo señalado nada acá. Si no me equivoco, no tengo nada señalado acá. Pero esto es como más de belleza y de ropa y eso. Como que es más... YesStyle es como más centrado en la belleza y la moda y eso. Acá también podés señalar lo que te gusta y lo podés comprar y eso. Así que está bastante bueno también. Después tengo eBay, que es básicamente lo mismo. Son como todas tiendas para comprar cosas online. También, por ejemplo, tengo un buscador donde puedo buscar, por ejemplo, Pink de Victoria's Secret. Y me aparecen todas las cosas que están en venta y las puedo señalar y comprarlas online. Es todo online, ¿no? Después tengo Forever 21, que esta aplicación la uso para ver como que lo que está en tendencia. Y bueno, también, además, amo ver la ropa de Forever 21. Yo le pongo New Arrivals y acá New Arrivals le pongo camperas. Y bueno, también, podés señalar lo que te gusta y comprarlo online también. Pero lo que más me gusta acá de Forever 21 es como que ves lo que está en tendencia. Por ejemplo, las Bombers, las camisas jean. Esta... Y aparte es todo re lindo. Y bueno, después tengo Joins, que también es otra marca de ropa que me encanta. Y acá la ropa es de muy buena calidad y es bastante barata. Es mucho más barata que Forever 21. Y te venden como vestidos muy, muy lindos. Y también lo podés likear. Y es mucho más barata. Y bueno, nada, también es bastante bueno. Y me encanta Joins. Y después tengo Urban Outfitters, que también amo. También, o sea, te da de elegir decoración, music, beauty. Yo siempre pongo mujer. Y como que es básicamente todo lo mismo. Todas las mismas aplicaciones, pero distintas marcas. Y bueno, me encanta. Me encanta ver distintas marcas y eso. Después tengo esta carpeta que es como de chats. Que tengo Messenger y WhatsApp. Que los dos son privados. Y después tengo esta carpeta que es como de todos risas. Que tengo 9gag, Buzzfeed y Vine. Que 9gag y Buzzfeed básicamente son casi que lo mismo. Pero bueno, 9gag es como todos memes y videos y gifs. Hay también como categorías como para buscar. Y por ejemplo en Home es como lo más popular que ve la gente. Ven, son todos memes y eso. Está bastante bueno. Y me muero de la risa. Después en Buzzfeed también son como más facts interesantes. Como que lo que está en tendencia. Y lo último que la gente ve, lo que más le interesa a la gente. También es súper interesante. Son como datos curiosos. Esto es como más datos curiosos. Y Buzzfeed es como más gracioso. Y después Vine es como que son todos, todos videos graciosos. También tenés como un buscador. Puedes tener un buscador donde buscas lo que más te gusta. Hay bastantes como categorías. Ven, también hay un buscador donde hay distintas categorías. Por ejemplo, animales, deportes, baile, miedo, comida, comedia. Y bueno, nada, hay un montón de cositas. También hay anime. Y bueno, yo lo que más busco es comedia. Y bueno, lloras de la risa en paz. Me encanta. Después tengo House Party que es como un Skype pero con tus amigos. Que es como una reunión. Después tengo esta carpetita que es como de páginas web. Que son accesos directos a la página de Fashion Diaries. Y bueno, acá directamente veo la página de Pame. En vez de buscar en el buscador todo el link, veo acá y directamente. Así que me encanta. Y tengo lo mismo en la página de Kylie, de Kylie Jenner. Kylie Cosmetics, perdón. Es lo mismo, solo que, bueno, de Kylie Jenner. Y te dice los precios y lo que saco nuevo. Por ejemplo, las sombras y eso está bastante bueno. Bueno, después tengo esta carpetita que es como lo que es como todo lo Tumblr, más o menos, por decirlo así. Después tengo Tumblr acá. Que si me quieren seguir, soy Mayus Oficial. Y bueno, acá en Tumblr, me encanta ver cosas en Tumblr. Solo que no soy muy activa, o sea, casi que no subo nada. Así que si me quieren seguir, va a ser como que al Pepe porque, bueno, nada. Como que likeo todo y, pero no soy, como que casi que nunca entro a Tumblr. Voy a ser la sincera. Como que trato de ser adicta a Tumblr, pero no puedo. Así que bueno. Lo primero chiquísimo, o chisísimo, chisísimo, perdón. Que lo único que lo uso es para el buscador. Que es, por ejemplo, yo tengo un pantalón, no. Tengo una pollera naranja. ¿No? Y no sé con qué combinarla y estoy muy apurada. Me van a aparecer todos looks con polleras naranjas. Que puedo imitar o como que sean un poquito parecidos. Y si estoy apurada y no sé con qué combinarla, pollera naranja, vengo acá y busco la pollera naranja. Y me van a aparecer todos looks donde puedo combinarla. Y me parece súper útil y se la súper recomiendo esta aplicación. Después tengo Pout. Que sinceramente no la uso casi que nada. Son todas cositas Tumblr también. Son todas cositas Tumblr, pero no están cargando, no sé por qué. Bueno, no importa. Son todas, todas, todas cosas Tumblr. Son todas imágenes Tumblr de uñas, de peinados, de maquillaje. Bueno, nada, también es bastante linda. Pero uso más with hearted, sinceramente. Bueno, después tengo Polybore. Que es donde puedes crear outfits. O sea, yo me reentretengo. Pones create y puedes crear todo. O sea, está buenísimo. Por ejemplo, mi perfil. Acá sí me pueden seguir. Soy Maya M31. Y bueno, por ejemplo, yo he estado creando estos outfits. Por ejemplo, Rainy Day para un día de lluvia. Y vos podés crear otros outfits. O sea, te da bastantes categorías. Por ejemplo, mochilas. Esmaltes. Bolsos. Remeras. Calzas. Y vos podés elegir de qué color las querés. Y las podés poner. Por ejemplo, para ir al shopping. Saturday night. De deporte. O sea, está bastante bueno. Yo me reentretengo. Y les super recomiendo Polygon. Después tengo symbol pad. Que es como... Para poner los símbolos que no están en el teclado del iPhone. Por ejemplo, este. O este. O este. Y bueno, nada. Está bastante bueno. Yo lo reuso. Para frases de Instagram y esas cosas. Después tengo Ink Hunter. Que es como para hacer tus tatuajes. No es para hacer tatuajes verdaderos. Son como virtuales. Por ejemplo, yo me quería hacer ese tatuaje, ¿no? Entonces, es como una cámara. Que... Vos te tenés que hacer como este simbolito. Como una... Es como una carita feliz, pero recta. Y te la tenés que hacer en alguna parte donde quieras un tatuaje. Vos seleccionás un tatuaje que te guste. O lo podés hacer. Por ejemplo, Smile. Y bueno, aparte de todo, lo podés modificar. Moviendolo y agrandándolo o achicándolo. Puedes cambiar el tatuaje también. Es una aplicación bastante original y divertida. Me parece recopada. Bueno, y además, lo bueno está que podés crear tu propio tatuaje. Y al final lo podés guardar y compartirlo. Después tengo esta carpetita. Que es como de editores de fotos. Que tengo muchísimos. Así que voy a ir con... Les voy a mostrar... Les voy a nombrar todos, pero les voy a mostrar los que más uso. Bueno, tengo Patenator, PhotoMirror, BigCollage, InstaSize, Snapseed, PixArt, Reprix, ColourPop, FishEye, Ucam, BSCO o ViscoCam, algo así. Perfect 365, BeautyPlus, Over, InstaEmoji, Prisma y PhotoEditor. Bueno, los que más uso de acá son Patenator, que en realidad no es un editor, es como para hacer fondo de pantalla. Ahora les explico bien. Patenator que es para hacer fondo de pantalla. O sea, está buenísimo. Si vos creas tu propio fondo de pantalla, te pone como stickers, por ejemplo, estos gatitos, ¿no? Entonces, podemos elegir como la dirección, como las queremos, por ejemplo, así. Podemos, por ejemplo, el ángulo, si los queremos dado vuelta. O si... O la escala, de cuánto lejos o cerca. O el espacio que queremos entre los gatitos, por ejemplo, pueden ser súper juntos o súper separados. Me parece súper creativa y, bueno, también podemos elegir el color que queremos que sea el fondo, ¿no? Me parece súper creativa. O sea, obviamente lo podés guardar después del fondo y lo podés hacer. Pero, bueno, me parece súper creativo y me encanta hacer fonditos. También lo podés hacer con tus imágenes y eso. Después tengo PhotoMirror, que es para hacer tus imágenes como espejitos. Por ejemplo, pongo Mirror. Bueno, elijo una foto y como también puedo elegir la distancia en que quiero que estén las dos. Fotitos o puedo elegir cómo quiero el espejito. Por ejemplo, así. O... Doble. O así. O sea, también queda bien así. Y, bueno, por ejemplo, lo voy a quedar así. Lo voy a dejar así. Y lo puedo guardar, lo puedo editar, lo puedo poner texto. Es bastante bueno, es como muy general. Pero lo más importante es que es como un espejito, ¿no? Después tengo PicCollage, que esta es la aplicación que uso para hacer mis miniaturas de video. Esto me lo estuvieron preguntando un montón cómo hacían mis miniaturas de video. Y, bueno, acá tengo la respuesta. Con PicCollage. Bueno, te da como un menú donde puedes elegir agarrar fotos de internet, añadir stickers, cambiar fondo, añadir texto y añadir fotos. Y, por ejemplo, la podemos recortar a la foto. Vamos a recortarla así, nada más. Bueno, no sé. Vamos a recortarla con esta formita. Y, bueno, se puede recortar. Vamos a cambiar el fondo. Puedes escribirle algo a la fotito. Y puedes hacer como... Con o sin el fondito. Del texto. Lo puedes cambiar de color. O lo puedes hacer sin fondito. Y, bueno, nada. También puedes añadir stickers y lo guardas, ¿no? Está buenísimo. Y yo lo que hago es hacerlas en el celular o en el iPad. Y después pasarlas a la compu y las subo por la compu. Bueno, después les quiero recomendar un montón FishEye. Que es como una cámara donde puedes sacar fotos con ojo de pez. Como si fuera un ojo de pez. Y la puedes guardar en la galería. O sea, está buenísimo. No tenés que sacarte... No tenés que comprar un ojo de pez. O sea, te bajas esta aplicación. Está bárbara. Está buenísima. Yo la reuso. Y está genial. Se lo super recomiendo. Bueno, y básicamente también me gusta bastante InstaEmoji. O sea, todas las aplicaciones me encantan. O sea, busquen todas las aplicaciones porque están todas buenísimas. Colourpop también está buenísima. Que es como poner toda la foto en blanco y negro y puedes dejar una cosa o lo que quieras. Tipo en color, por ejemplo, como dice ahí la fotito. Están buenísimas. Prueben todas. Están buenísimas todas. Yo, las que más uso, se las nombré recién. Y Colourpop también está buenísima. Así que, bueno, bájense las que les parezcan. Después tengo Videaste. O Videiste. No sé cómo se pronuncia. Yo le digo Videaste. Y es, por ejemplo, vos buscas acá un youtuber. Por ejemplo, yo me voy a buscar a mí. Mayus. Ahí estoy yo. Y me aparece cuántos youtubers. Eh, cuántos youtubers. Y me aparece cuántos suscriptores tengo exactamente. Y bueno, tal. Le puedo sacar screenshots o cosas así. Como... Están como para eventos especiales, ¿no? Por ejemplo, llegas al millón. Entonces buscas en esta aplicación. Y te buscas ahí. Está buenísimo. Y yo la uso para ver cuántos suscriptores tiene la gente y esas cosas. Pero después tengo esta carpetita que es como de fotos. Que... Bueno, les voy a... Como que tengo... No tengo muchas, pero bueno. No, no voy a ir muy bien detalles tampoco. Funmate es para editar los Musical.ly. Flipagram es para hacer como videitos con las fotos que vos tenés. Por ejemplo, cumple tu amiga. Entonces, que es hacer un video con todas las fotos. Rectricas para sacar fotos, pero sinceramente no lo uso casi nada. Bitmoji son los... Como que los stickers de Snapchat. Los que te podés bajar. Y VideoFX Live es la aplicación que uso para grabar. Muchos me lo estuvieron preguntando y ahora tienen la respuesta. VideoFX Live. Y bueno, pues acá tengo otra carpetita que es como de salud. Pero no de salud. Es como que para dormir bien. Que ahora no uso más estas dos aplicaciones. Pero bueno. Antes cuando tenía problemas para dormir. He usado esta aplicación y elegía, por ejemplo, sueño profundo. Y acá elegías... Sonidos para poder dormirte. El que más me gustaba a mí era este. El de las cositas de viento. No sé cómo se llaman. Por ejemplo, bueno. Entonces... Pongo este y pongo el sonido. Por si me duermo y sigue. Pongo el sonido que lo quiero escuchar. Y pongo cuánto tiempo quiero que suene. Y bueno, listo. Ya lo pongo, lo activo y ya está. Perfecto. Y esta aplicación me encanta. Después tengo Relax Melodies. Que también es como... Son dos ruiditos para dormir. Que bueno. En realidad lo que más usaba yo era la otra. Pero bueno. Esta también está bastante buena. Porque tiene más variedad de ruiditos. Acá. Bueno. O sea, también está bastante buena. Después tengo esta carpetita que es como del colegio. Donde tengo dos aplicaciones. Esta es el diccionario de Oxford. En inglés. Que busco una palabra en inglés que no sé qué significa. Y me dice el significado. Y después tengo un traductor que lo uso un montón. Que bueno. Lo que más uso es de español a inglés. O de inglés a español. Y bueno. Te lo traduce. Y te dice el sonido. O sea. Te dice como el acento y todo eso. Está bastante bueno. Por ejemplo. Hello. Y hola. Hola. ¿Entiendes? Está bastante buena. Después tengo esta carpetita que... Bueno. Es como trabajo. Entre comillas. Tengo estudio. Que para mí es esencial para todos los youtubers. Porque te ayuda a organizarte increíblemente bien. Por ejemplo. Me dices cuántos suscriptores bajé o subí. En la semana o en el día. En los comentarios. Se me hace mucho mucho más fácil responder los comentarios de esta aplicación. Después tengo páginas que me pueden seguir si quieren. Que es la página de Facebook. Que le pueden dar like. Que no soy muy activo a las páginas de Facebook sinceramente. Pero bueno. Si quieren seguirme. Me pueden seguir igual. Me pueden dar un me gusta. Y soy mayor. Después tengo esta carpetita de juegos. Que tengo un montón de juegos. Eso sí. Y bueno. También se los voy a nombrar a todos. Pero voy a nombrar los que más me gustan a mí. Steppy Pants. Piedra Tales 2. Fancy Cats. Ninjump. Sims Freeplay. Pineapple Pen. Don't Waste to Die. Mr. Crow. ¿Cuál color es? Slyther. Yo. No sé cómo se pronuncia. Perdón. Smash Hits. Fruit Ninja. Simsimi. Color Swift. Cooking Fever. Stampede. Heyday. Disney Crossing Road. Pokémon Go. Shoot Disguise. Fingers. Subway Surfers. Libro de colores. Algo así. No me acuerdo. Don't Waste to Die 2. Y luego Kiss. Pero no lo uso. Si nada. Luego Kiss. Bueno. Los que más me gustan. Los que más estoy usando. Son. Steppy Pants. Que está buenísimo para mí. Entonces. Como que. Tienes que apretar. Y tiene que. No puede tocar las líneas de la calle. Ni tampoco. Esos como TNTs. Por si no exploto. Y tengo que cruzar la calle. O sea. Está bastante bueno. Y es bastante adictivo. Si no sé. Bueno. Piedra Tales 2. Todos lo conocen. Y estoy muy adictiva también. Después tengo Pineapple Pen. Que me encanta. Tienes que invocarle a las piñas. A las piñas. Y a las manzanitas verdes. Está buenísimo. Y son como lapiceras que les quieren invocar. Entonces. Están buenísimos. Y. No sé. Me encantan. Podés cambiar de lapicera. Está buenísimo. Después. Bueno. Sims. Toda la vida estuve jugando. Mr. Crab. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Poso es como un cangrejito. Que tiene que ir saltando. Y hay distintos niveles. Y todo. Y tiene que ir agarrando hijitos. Que son como cangrejitos más chiquititos. Y. Esos bichos raros. Los tenés que aplastar. Así no te pegan. Ni te matan. Y. Si te tocan esos bichos. Tipo. Te hacen perder el hijito. Este juego lo juego antes de dormir. Y es como que re bebito. Ya lo sé. Pero está buenísimo. Tipo. Me re entretengo. Es muy adictivo. Es muy adictivo también. Y. Bueno. Nada. Lo malo es que tiene muy pocos niveles. Y. Tiene creo que. No sé. Debe tener 20 de nivel. No. Un poquito menos. Tiene muy poquititos niveles. Y después tenés que pagar. Eso es lo malo. Pero bueno. Igual me encanta. Y bueno. Después. Está Cooking Feather. Que está buenísimo. 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 Es como que. Tenés varios restaurantes. Es como una ciudad. Que tiene varios restaurantes. Y vos tenés que ir desbloqueando los restaurantes. Y dándole comer a las personas. Sin que se enojen. Está buenísimo. Solo súper recomiendo Cooking Feather. Aparte es. Sin internet. Y bueno. Después los demás. Son como normales. Pero los que más uso. Son. Esos. Ah. También Ninja. Está buenísimo. Vos sos como un ninja. Que tenés que ir como saltando las paredes. Y. O esquivando. Cortando cosas. Y cuando ya llegas. A cortar tres cositas iguales. Como que tenés un poder de. Eso. Y bueno. Está bastante bueno. Es bastante adictivo también. Pero bueno. Los que más me gustan. Son los que les nombré antes. Y bueno. Nada. Los demás. Si los quieren. O sea. Si se los quieren bajar. Están buenos. Porque. Bueno. Yo no los tengo al pedo. Bueno. Esos son los que yo les recomiendo. Que son mejores para mí. Pero bueno. Si quieren probar todos. Pueden probar todos los jueguitos. Que. Están bastante buenos todos. Bueno. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor. Si fue así. Recállame un like. Que me ayudaría un montón. Y suscríbete. Clicando el botón rojo. De acá abajo. Para formar parte de mi familia. Y para que te avisen. Cuando subo nuevo video. No te olvides. Que te dejo todas mis redes sociales. Acá abajo. Como Twitter. Facebook. Instagram. Y Snapchat. Que en caso. Soy más oficial. Pero igual. Fíjate por las dudas. Acá abajo. Les quiero mandar un saludo enorme. Antes de que termine el video. A tres personas hoy. Primero. A Sofi. Segundo. A mi mejor amiga Nur. Te amo. Besote. Y tercero. A mi primita Morita. Que vive en Argentina. Y mira todos mis videitos. Te adoro. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Te mando un besote enorme. A vos también. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.